Estamos en el marco de un encuentro con mujeres referentas de cooperativas de trabajo de personas liberadas y familiares de personas detenidas. La verdad que es un encuentro que potencia el trabajo que ellas vienen haciendo, que es un trabajo colectivo, que es respuesta a muchas mujeres cuando egresan de unidades penitenciarias y la idea de hoy era no sólo compartir el avance que han logrado enorme y hoy están construyendo sus proyectos productivos y recuperando esas líneas de la mano de distintas áreas del Estado Nacional. Estamos armando una cooperativa de mujeres liberadas, trabajando con todo el tema de género, con todas las mujeres que sufrimos en contexto de encierro, con tobillera, estamos armando toda una unidad productiva gastronómica que estamos arrancando de a poco, que nos dan la oportunidad a nosotras. Es importante para salir adelante y para poder tener otra vida digna. Gracias. 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 Gracias.